Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en 24 Morelos. Hoy, hoy 12 de abril del año 2019, día especial para todo el equipo que hace posible este noticiario. Hoy estamos cumpliendo cuatro años, cuatro años de ser la plataforma digital informativa número uno en todo el estado de Morelos. Gracias, gracias a toda su preferencia, gracias a su confianza. Esto sin duda nos compromete a ser mejores cada día, a trabajar siempre por todos ustedes. Y bueno, nos compromete a seguir siendo este medio digital comprometido con la ciudadanía, informarle de manera oportuna, verás, y sobre todo con la inmediatez que la actualidad hoy lo requiere. Gracias, gracias por seguirnos, gracias por su preferencia, gracias por seguir cada una de nuestras transmisiones en vivo. Gracias de todo corazón y bueno, de parte de todo el equipo de 24 Morelos. En unos minutos presentamos precisamente una cápsula especial en torno a este cuarto aniversario que hoy celebramos aquí en 24 Morelos. Soy Angélica Estrada, los saludo con mucho gusto y recordarles, tenemos vías de comunicación 777-360-2722, la línea telefónica aquí en el estudio, también un buzón de voz 482-9078, las vías de comunicación a través de las cuales recibimos, por supuesto, sus denuncias ciudadanas, también sus participaciones en la información que vamos a estar tocando, que vaya, vaya que es relevante. Hay casos de extorsión en escuelas, en primarias del estado de Morelos se está generando esta situación y bueno, ya hay respuesta de las autoridades. También, pues, quitaron ya el día de ayer los diputados estas pensiones, estas llamadas, jubilaciones doradas, algunos exfuncionarios, 24 se ha informado que fueron ya retiradas, de un total de 60. Se sigue trabajando, pero bueno, es un avance aquí en el estado de Morelos. Estos beneficios, principalmente de los que gozaban también los fiscales anticorrupción, el fiscal general, la fiscalía antisecuestros, pues fueron ya también quitados estos beneficios. Esto en apoyo también a todos, a todos los presupuestos que estas dependencias deberían erogar. Es un avance, falta, falta mucho, pero bueno, se está trabajando desde el Congreso del estado de Morelos. Después de seis meses, hay que ser puntuales. Ya los diputados, pues al parecer, están trabajando por estos compromisos que asumieron con todos los ciudadanos. Lo invito a que nos siga a través de redes sociales en Facebook, 24 Morelos, Twitter e Instagram, 24-Morelos, vías también de comunicación y ahí minuto a minuto le llevamos la información más relevante ocurrir aquí en el estado de Morelos. Tenemos también una página oficial, www.24morelos.com. Ahí ya dispuesta toda esta información que le voy a estar platicando en esta tarde para que usted pueda consultarla. Tenemos ahí videos, fotografías y también sus denuncias ciudadanas las estamos exponiendo a través de este medio electrónico. Vámonos, vámonos ya de lleno con la agenda informativa. Ya se lo adelantaba precisamente este tema de los casos de extorsión, los llamados cobros de piso en las escuelas, en los planteles educativos. Es lo que se está registrando. Autoridades del IEBEM están confirmando que sí, hay dos casos, dos primarias, están ubicadas estas, por seguridad no se da el nombre de las mismas, están ubicadas estas en los municipios de Jutepec y de Yautepec. Así lo confirmó el director del IEBEM, Eliasín Salgado de La Paz, quien señala que estos casos de extorsión en estas escuelas, pues se trata de planteles que se ubican en estos municipios, que ya le comenté, en Jutepec y en Yautepec, donde, bueno, precisamente los directivos han recibido estas llamadas por parte de supuestos integrantes de grupos delictivos. El funcionario dijo que ya se revisaron los casos, bueno, se ha detectado que estas llamadas provienen de penales del país. No obstante, bueno, han solicitado incluso la intervención del Ejército Mexicano para que estos elementos resguarden estos planteles educativos y con ello, bueno, se garantice la seguridad de los profesores, perdón, de los profesores, de los alumnos e incluso de los mismos padres de familia que acuden a recoger o a dejar a los pequeñitos. También se hace un llamado a los profesores y también a los directivos de todos los planteles del Estado de Morelos. Si están sufriendo de estos casos, casos de extorsión, cobros de piso, como se les denomina, pues los llaman a denunciar esto para que se actúen los protocolos debidos y se garantice la seguridad de todos los asistentes a estas escuelas. Yo que yo tenga conocimiento, son dos casos. Y al parecer fueron hechas las llamadas de los penales de diferentes estados de la República. Ni siquiera son de aquí, son, me decían que son de penales, de gente que está detenida y que está pagando una condena y son los que de ahí salen las llamadas. Estos dos casos, ¿dónde fueron detectados? En Yautepec tenemos uno y otro aquí en Cuernavaca. Y es que a través de redes sociales esta mañana se difundió un audio que presuntamente de una directora de un plantel educativo ubicado en el municipio de Yautepec que daba conocimiento de esta situación. Integrantes o supuestos integrantes de organizaciones delictivas le pedían el pago de cierta cantidad de dinero. Esto para, dijeron, pues bueno, que permanezca la seguridad en estos planteles. Se denunció, ya se está investigando. También el secretario de Educación dijo que ya se actúa en consideración a todos los pequeñitos. Ya se presentaron incluso estas denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se revisen, se esclarezcan los temas. Mientras tanto, bueno, planteles educativos mantienen la presencia del Ejército Mexicano, también de la Policía de Mando Coordinado. Y bien, siguiendo con temas educativos y bueno, también relacionados a salud, un adeudo de 300 millones de pesos es lo que mantiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el IMSS, esto desde hace varios meses. Ricardo Acuña Fuentes, quien es delegado estatal del IMSS, bueno, dijo que se mantienen las negociaciones. Esto para comenzar a saldar esta deuda, pero una autoridad desde la máxima casa de estudios, pues no han presentado los pagos correspondientes. Hay algunos retrasos en varios, varios meses. El adeudo es del año 2016 a la fecha. Aseguró el delegado que actualmente los empleados de la universidad gozan de estas prestaciones, de todos los servicios de salud. No obstante, si no se cubre este adeudo, pues estos serán suspendidos. No hay un plazo para hacerlo, pero vaya, existe este riesgo de que los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en los próximos meses, en las próximas semanas, no gocen de la prestación de los servicios de salud. Esos son los más grandes deudores para la institución. Sí nos impacta, pero aún así no hemos quitado el riesgo que le hemos platicado al rector, es que de continuar sin el pago, es que pudiera entrar en un proceso de pérdida del registro veropatronal, que lo pondría en un riesgo porque cambiaría posiblemente, como la fiscalía, la modalidad e incluso de la cobertura de asistencia. Y bueno, sí, precisamente fue una situación que recientemente, al momento de rendir su informe, el rector Gustavo Urquiza reconoció, sí mantienen estos adeudos. Hay que recordar por la crisis financiera por la cual atraviesa la máxima casa de estudios, infinidad de ocasiones han pedido el rescate financiero, pero bueno, tampoco se está avanzando en el tema de la reestructuración, esta reestructuración en la plantilla laboral para disminuir gastos y con ello poder solventar estas deudas. 300 millones de pesos son los que mantiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el IMSS. Esto pone en riesgo de que los trabajadores se queden sin la prestación de este importante servicio. Mire, voy a cambiar de tema. ¿Cómo le va en el segundo día de reemplacamiento? Pues los micrófonos de 24 Morelos acudieron precisamente a este módulo que se ubica al interior de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Está ubicada sobre Plaza Cristal, ahí sobre Plan de Ayala. Largas filas es lo que se pudo observar en estas instalaciones de esta dependencia estatal para realizar precisamente este trámite. ¿Cuáles fueron las quejas de los ciudadanos que se apersonaron para cumplir con esta responsabilidad? Pues que el trámite es muy lento, hay muchos, muchos requisitos. Bueno, también el coyotaje. Estas son algunas de las quejas que muestran los automovilistas. Supuestos gestores, estos llamados coyotes, bueno, se comunican también a través de WhatsApp para realizar este procedimiento. Un ciudadano relató que recibió precisamente un mensaje a través de su teléfono celular. Esto de una persona vaya desconocida y quien prácticamente se ofreció a llevar a cabo el trámite solicitando, por supuesto, algunos datos e incluso el pago por el tema del reemplacamiento. Señaló que se les envió también un documento el cual carece de logotipos de alguna dependencia o del gobierno estatal. Ante ello, bueno, se presumen actos de corrupción y ponga atención, así están operando estos llamados coyotes, estas personas que se dedican a la gestoría. Y como en muchos de los casos se ha dado cuenta, se trata de trámites que realizan de manera fraudulenta. Es decir, le cobran a usted y no realizan finalmente estos trámites. Entonces, ponga atención, tenga cuidado, hay que extremar precauciones, hay que estar alerta, sobre todo en este procedimiento que ya inició desde el día de ayer, concluye el próximo 30 de septiembre. Pero vaya, se están prácticamente modernizando, están actuando a través de redes sociales. Incluso no nada más aquí, sino incluso por el WhatsApp están mandando que mande uno documentación a cierto correo y todo, incluso hasta el pago, hacerlo a través de una línea bancaria, que efectivamente yo no lo hice porque no es cierto, porque ese comunicado no trae ningún logotipo de la Secretaría de Movilidad. O sea, hay gente que está utilizando esto para hacer, pues, el robo de la corrupción. Hay también el llamado a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte que realicen estos operativos, que revisen estos casos que se están denunciando por parte de los ciudadanos. Bueno, con ello se evite ser víctimas de estos actos irregulares. A través de WhatsApp se están enviando, pues, estas solicitudes. Entonces, no es un mecanismo, hay que dejarlo en claro, no es un mecanismo que se está aplicando. Las placas solamente se entregan en estas dependencias, en estos módulos especiales. Bueno, también para estar atentos, para estar alertas, no se deje engañar a través de estos grupos o incluso de páginas en diversas plataformas de redes sociales. No se están realizando estos trámites. Hay que ser cuidadosos, hay que cumplir con esta responsabilidad, con todas, todas las medidas que ello requiere. Bueno, voy a más información. Hallaron restos humanos en el municipio de Emiliano Zapata. Fue la tarde de ayer cuando fueron localizados en distintos puntos los restos humanos de una mujer. Fue depositado en dos puntos diferentes la tarde de este jueves en el municipio de Emiliano Zapata. La información es de mi compañero Javier Omaña. El cuerpo de una mujer fue mutilado y depositado en dos puntos diferentes la tarde de este jueves en el municipio de Emiliano Zapata. La policía informó que alrededor de las seis horas se descubrió una bolsa negra con los restos de esta víctima en la calle Ciénagas de la colonia Guadalupe Arenas. Y momentos después se localizó una segunda bolsa en la calle Las Flores de la colonia Benito Juárez, a un costado de la central de Abastos. En ambos casos, el servicio forense se hizo cargo de los restos. Hasta el momento no se ha identificado a esta persona. Para 24 Morelos, Javier Omaña. También en otro hecho violento y horas más tarde de este hallazgo, un hombre fue baleado al interior de un local de hamburguesas. Este se ubicaba sobre la calle Montes de Oca de la colonia Ciudad Chapultepec, aquí en Cuernavaca. El propietario de un negocio de comida de la calle Agustín Melgar de la colonia Ciudad Chapultepec, en el municipio de Cuernavaca, fue atacado balazos la noche de este jueves. El hombre se dispuso a abrir su negocio alrededor de las 20 horas, cuando dos sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon. La víctima recibió los impactos en un hombro y el tobillo, así que fue llevado a un hospital de la zona, hasta donde se trasladaron sus familiares. Sobre el móvil del ataque, se informó que todo respondería a una extorsión, aunque las autoridades no han confirmado esta versión. Para 24 Morelos, Javier Omaña. Y mire, también un hombre de entre 38 y 40 años de edad fue asesinado esta mañana, esto en la calle Río Balsas de la colonia Candelaria. Está perteneciente al poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca. La víctima se encuentra sin identificar. Las autoridades, bueno, acudieron a establecer los protocolos necesarios para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Hay los hechos violentos que ocurren en el estado de Morelos, sigue esta alta incidencia delictiva. Hay operativos, hay operativos especiales por parte incluso de fuerzas federales que arribaron hace ya varias semanas a la entidad. Esto para reforzar las medidas de seguridad. Sin embargo, bueno, estos casos se siguen, se siguen registrando. Y mire, estamos de fiesta en 24 Morelos. Gracias, gracias a su preferencia. Hoy estamos cumpliendo cuatro años de ser esta plataforma digital, una de las más importantes en todo el estado de Morelos. Gracias, insistir, a su preferencia, a la confianza que ha brindado en este espacio de comunicación. Bueno, esto por supuesto nos compromete a seguir trabajando para todos ustedes, llevándoles siempre, siempre la mejor información. Y por supuesto, con esta inmediatez que en la actualidad así lo requiere. Hemos preparado esta cápsula especial, todo, todo el equipo de 24 Morelos estuvo presente en la realización de este trabajo. Y aquí se la presento. Hace cuatro años nacimos con la necesidad de que las noticias fueran contadas de una manera original y llena de creatividad. A lo largo de estos 48 meses nos hemos transformado a los cambios que pide la sociedad morelense para mantenerse informados del acontecer local, nacional e internacional. Así es como se formó 24 Morelos, que hoy en día se consolida como la plataforma digital número uno en la entidad. Yo soy Nachely Cuevas y agradezco que nos sigas. Actualmente contamos con más de 500 mil fans en Facebook, 21 mil seguidores en Instagram y más de 14 mil en Twitter. Nuestro alcance durante estos cuatro años supera a los 2 mil millones de personas, más de 23 millones de reacciones, 52 mil publicaciones y 145 millones de reproducciones a nuestros videos. Lo anterior son cifras que reflejan el largo trabajo y el estricto apego periodístico que caracteriza a cada uno de los profesionales de la información. Quienes día con día trabajan para llevarte lo más importante a través de un smartphone o una computadora. Es por eso que estamos de fiesta y queremos celebrar contigo estos cuatro años. Gracias por acompañarnos durante este camino, por ser parte de una gran comunidad y compartir historias que quedan plasmadas con el paso del tiempo. 24 Morelos, información inteligente. Gracias, gracias. En 24 Morelos estamos cumpliendo cuatro años gracias a tu preferencia y a tu confianza. Hoy somos la plataforma digital informativa número uno en el estado de Morelos y eso nos compromete a seguir trabajando para llevarte de manera oportuna y verás la información más trascendente en el estado de Morelos. Muchas gracias. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! A quienes se conectan a través de las redes sociales, nos están enviando saludos precisamente por este cuarto aniversario aquí en 24 Morelos. Muchas gracias a Patricia Cruz, también a Paula Castillo, a Marcial López, a Lolis Torres, a Yuri Ortega, también a Kiriat Mejía, también a Mar González, Irma Villalobos, María del Socorro Núñez González, Feli Carnaya. Muchas, muchas gracias, gracias por la confianza, gracias y bueno, esperamos seguir cumpliendo muchísimos años más, siempre, siempre con este compromiso que nos caracteriza, llevarles la mejor, la mejor información y por supuesto, de manera, de manera oportuna, verás y con esta insistir, con esta inmediatez. Hoy somos la plataforma digital informativa número uno en el estado de Morelos. Gracias a todos ustedes, gracias a su preferencia. Y bueno, continuamos, continuamos con más información. El jefe de la oficina de la gubernatura, aquí en el estado de Morelos, José Manuel Sáenz Rivera, reconoció la voluntad política de los legisladores del Congreso local, quienes el día de ayer cancelaron estos decretos, 24 pensiones, conocidas popularmente como pensiones doradas, esto por haber sido otorgadas de manera irregular durante la pasada legislatura. Dichos patrocinios nunca fueron tramitados ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso de Morelos. Presentaban también alguna documentación de antigüedad falsa o inexistente. Bueno, en algunos casos también se detectó que fueron otorgados el mismo día que fueron aprobadas, tal es el caso de exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez, como lo son Jorge Michel Luna, ahora exsecretario de Hacienda, y también Beatriz Ramírez, exsecretaria de Educación. Por lo anterior, el secretario de Finanzas del gobierno de Morelos, Alejandro Villarreal Gasca, reveló que el ayuntamiento de Huitzilac, junto con otros de la zona sur, pues fueron los municipios que más se prestaron para, bueno, otorgar precisamente esta documentación falsa a funcionarios de la pasada administración, esto para que, bueno, pudieran beneficiarse con estas pensiones doradas. Cada año el gobierno del estado paga 600 millones de pesos en pensiones, bueno, también las que recientemente se otorgaron, elevaron, por supuesto, el monto, que al final, pues es parte del erario público. Sin embargo, el Poder Ejecutivo estima que la cantidad pueda reducirse más después de la erogación, de la abrogación de estas pensiones doradas. Uno de los principales municipios fue Huitzilac, en donde teníamos registrados un sinnúmero de documentos autorizados por administraciones anteriores, donde se decía que habían trabajado algunos funcionarios que han solicitado esa parte. En más información, el subsecretario de gobierno, José de Jesús Guisarnájera, informó que el estado mantiene ya un diálogo, esto con los habitantes de Sosocotla, en Puente de Ixtla, estos que el día de ayer irrumpieron en el ayuntamiento y, bueno, causaron algunos destrozos, incluso agresiones en contra del personal de la comuna. Dijo que acompañará a esta localidad, como a las otras que serán decretadas como municipios indígenas, para que este proceso de municipalización pueda llevarse a cabo de manera ordenada, bueno, evitar precisamente los hechos que se registraron el día de ayer en la zona sur. La actividad preponderante que ha hecho la secretaria de gobierno, a través del secretario de gobierno, es hacer un llamado al diálogo, sentarse en esas mesas de trabajo, el analizar, obviamente, la cuestión de la admisión del territorio, porque es el inicio, obviamente, para culminar. Y, desde luego, de ahí devienen otro tipo de temas, como recursos, apoyos y situaciones que van a ser. Entonces, ahorita es la situación de que se generan estas mesas, como se han venido haciendo, podamos culminarlos, como ya lo hizo, ya lo señaló el señor gobernador, ahora con Cuatetelco y creo que seguramente así va a pasar. ¿Quién quiere esperar a que se agoten? Y, mire, también esta mañana arrancó el operativo especial de Semana Santa Segura en el municipio de Emiliano Zapata. El presidente municipal, Fernando Aguilar Palma, advirtió que habrá ley seca, y, bueno, calificó como aislados los hechos violentos, estos que han ocurrido en su municipio en las últimas semanas. Sin embargo, en los últimos días, bueno, la localidad ha tenido diversos actos delictivos, desde asesinatos, asaltos e incluso recientemente fueron dejados cuerpos desmembrados. Cabe resaltar que Aguilar Palma fue reelecto como alcalde de la localidad. Bueno, desde hace tres años se mantiene en este cargo público. Desde ese momento, desde el momento en que inició su gobierno, pues los índices delictivos no han disminuido. Pero, hoy Fernando Aguilar Palma dice, son casos aislados cuando debería ser el municipio más seguro, así lo dijo el alcalde, porque se ubica precisamente en esta localidad el llamado C5. Hay un llamado también a las autoridades a que se refuercen las medidas de seguridad. Sin embargo, bueno, repite el alcalde en este cargo y no hay grandes avances en el combate a la delincuencia. Es un hecho, digo, aislado, nos vinieron a depositar algunas bolsas, ¿verdad? Sin embargo, pues la Comisión Estatal de Seguridad Pública está trabajando porque, bueno, siempre hemos manifestado que debemos ser el municipio más seguro porque aquí está la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Estamos en coordinación para que por medio de las cámaras, pues, se agarren a la gente o a los sospechosos, ¿verdad? Que vinieron a depositar esas bolsas al municipio. Zona Sur en 24. También donde aplicaron ya medidas de seguridad y, bueno, a través de los denominados convive, se está instruyendo a la población para reforzar las medidas de seguridad en Tequesquitengo. Esto durante las vacaciones de Semana Santa. Asimismo, se está solicitando mayor intervención de la policía para que se realicen patrullajes en esta zona, en esta zona del Estado. Mire, estamos trabajando en la prevención del delito. Se ha estado capacitando a la población, estamos trabajando con los conviven para tener una mayor organización y estar pendientes, más que nada ahorita, de lo que viene Semana Santa, del turismo, pero también de la seguridad de la ciudadanía en común. Estamos trabajando el hecho de que haya mayor patrullaje, mayor atención por parte de la policía, que el llamado sea oportuno y que den una atención adecuada, porque en algunas ocasiones hemos tenido quejas de personas que llaman y no han acudido a tiempo al llamado. En más información de la zona sur del Estado de Morelos, el director de licencias de funcionamiento en el municipio de Jojutla, Mauricio Puente, informó que se realizó un operativo durante esta mañana, esto en el primer cuadro de la ciudad, para retirar apartados en las principales avenidas de aquel municipio, luego de que algunos negocios apartan sus lugares esto para estacionarse. Usted lo ha visto, sí, en algunos establecimientos colocan varios materiales, cajas, cubetas, para apartar precisamente estos lugares. Recordar que esto es una anomalía, porque las banquetas son de los ciudadanos, no se puede llevar a cabo o no se pueden utilizar precisamente como estacionamientos de estos negocios y con ello muchas ocasiones se han causado algunos accidentes, hay riesgo para la población. Y bueno, hoy iniciaron estos operativos, se están retirando todos estos materiales, con los que algunos, no hay que generalizar, pero sí algunos dueños de establecimientos, pues están apartando estos lugares y causando un riesgo a los ciudadanos. El personal de fiscalía del área de licencias se abocó a notificar principalmente el primer cuadro de la ciudad, que es donde más se concentra este problema de los apartados, a todos los locatarios y ciudadanos, donde se les notifica que retiren las pertenencias que tengan en vía pública, porque posteriormente se va a realizar un operativo donde haremos el retiro en conjunto, la dirección de licencias de funcionamiento con la dirección. Ahí lo tiene usted, iniciaron ya estos operativos. Y mire, recordarle, estamos de aniversario en 24 Morelos, también algunos funcionarios, algunos servidores públicos, pues se sumaron a estas felicitaciones, son varios, son varios los que desean para todo el equipo de 24 Morelos, pues más años cumpliendo esta importante labor, este importante compromiso que asumimos con usted, informarle, informarle de manera oportuna. Muchas felicidades por sus cuatro años a 24 Morelos, les mando muchos saludos a su amigo Cuauhtémoc Blanco, que sigan cumpliendo muchísimo más, que Dios los bendiga. Hola amigos de 24 Morelos, muchas felicidades por sus cuatro años y que sigan cumpliendo muchísimos más. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio para mandar una calurosa felicitación a 24 Morelos por su cuarto aniversario de estar al aire. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas felicidades a 24 Morelos por estos cuatro años y que sigan muchos más. Mucho éxito. Felicito a 24 Morelos por estos cuatro años. Mi reconocimiento por esa labor tan importante. Quiero felicitar a todos los directivos y a todo el equipo de 24 Morelos por este medio de comunicación tan real, porque dan una comunicación muy veraz en tiempo y en forma. Y eso habla del gran profesionalismo que tienen todos y cada uno de ustedes. Mi más sincera felicitación y deseándoles el mayor de los éxitos para que sigan cumpliendo muchos años más. Es un gusto esta oportunidad de felicitar por su cuarto aniversario a 24 Morelos. Que sigan los éxitos, la información y sobre todo, todo en beneficio del pueblo de Morelos. Muchas felicidades y bendiciones. Muchas, muchas, muchas gracias por esta confianza. Doy lectura también a los comentarios que nos siguen haciendo llegar a través de la transmisión en vivo de este espacio de noticias. Con todas, todas estas felicitaciones. Feli Carnaya dice, felicidades, equipo 24, en especial a Irving Villalobos, sí, quien comanda precisamente a todo el equipo, a todo el equipo de 24 Morelos. Él inició prácticamente hace cuatro años con este proyecto y, bueno, hoy, hoy ve materializado este sueño que en ese momento pues era, en conjunto, por supuesto, con otras personas que están desarrollando este proyecto. Hoy somos un gran equipo, todos, todos comprometidos con todos ustedes. Muchas gracias, gracias Feli Carnaya y ahí pues el saludo especial para nuestro querido Irving Villalobos. Romy Núñez, también a Demián Gonzalo, muchas, muchas gracias por estas palabras que nos dan a través de los comentarios. Agradecerles infinitamente. Bueno, también de mi parte una felicitación a todos mis compañeros, a todos mis compañeros de producción, de audio, a mis compañeros reporteros que sin duda hacen una importante labor para que todos los días pues salgamos en esta transmisión en vivo. Muchas gracias también a todos ustedes, felicitarlos, la felicitación y sobre todo el reconocimiento es amplio por esta, esta importante labor que ustedes también hacen. Muchas, muchas gracias. Ya nos vamos, así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por el favor de su atención. Los espero el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Mientras tanto, le deseo que tenga usted un excelente fin de semana.